Asalto 1 Asalto 1 El roble Eh vamos no llores Tranquilo Que no nos va a pasar nada Solo nos llevan de viaje Duerme Déjame que te cuente una historia Cuenta una antigua historia Que un hombre tenía dos árboles Uno era un roble grande y fuerte El otro era un sauce Con unas ramas tan delgadas Que parecían las venas de una niña La historia de estos dos árboles Comienza cuando el jardín de este hombre Llegó el invierno El hombre confiaba en la fortaleza del roble Su favorito Sin embargo temía por la vida del pequeño sauce Pues sabía que cuando llegara el frío El viento y la nieve No aguantaría y moriría Llegaron el frío y el invierno Y el hombre Y el hombre observaba desde una ventana Desde su ventana Como la nieve caía sobre sus árboles Las ramas del roble eran tan fuertes Que acumulaba toda la nieve Que caía Pero después de varias noches Incapaces de sujetar tanto peso Se rompieron Y con un estrepitoso crujido Se desgajaron del tronco Dejando el árbol desmembrado Sin embargo las finas ramas del sauce Se curvaban con el peso de la nieve La dejaban caer al suelo Y volvían a su posición natural Una y otra vez Aguantando así todas las embestidas invernales Al final de la estación El roble estaba destrozado Pero el sauce había conseguido sobrevivir O como acaba la historia Cuando tu enemigo viene Viene, recibelo Cuando se va, échalo fuera Fortaleza no es fuerza Fortaleza es resistir Fortaleza es la mente de un sauce Que es capaz de volver la fuerza de la nieve Contra la propia nieve Sabes, hoy hace 36 años que nací En 1907 Nací en el barrio gitano De un over aquí En Alemania Porque aunque digan lo contrario Yo soy alemán En este tren Todos somos alemanes Somos Somos alemanes Soy alemán Me llamaron Johan Trormann Pero nadie me conoce Por ese nombre Todos me conocen como Rukeli Que en el idioma Sinti De los gitanos Significa Roble Árbol fuerte Joder Este niño Es más feo que Piscis Esas fueron las Piscis Niños llenos de sangre De pelo Incluso de vómito Este niño más feo De lo normal Si lo ponemos a trabajar En el tren de la bruja No se le va a hacer falta Ni la careta Decía Después de ganar el premio Al niño más feo De toda la feria Pasaron días Hasta que Hasta que me pusieron nombre Mi madre quería llamarme Luis Luis Alberto Por el personaje de la serie Los ricos también lloran Pero mi abuela decía Que había Que había que Ser muy guapo Para tener ese nombre Ella quería ponerme Un nombre típico Gitano De la biblia Como Cristian Abraham Salvador Mientras se decían Mi hermana Que tenía Tres años más que yo Me llamaba Cosa La discusión Acabó cuando Apareció mi padre Como su padre Y como su abuelo Saúl El toro A mi abuelo Lo llamaban El toro Porque era boceador Pero uno de esos Boceadores Que salen en la tele No 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 él peleaba En la calle Y la gente Apostaba y eso Y le llamaban Saúl el toro Porque era capaz De plantarse En recibir los golpes Y cuando El otro ya estaba Cansado En vestirlo Como un toro Y reventarlo A hostia Así que En honor al nombre Que había recibido Mi padre Me colgó Del cuello Una cadena de oro Con dos guantes De buceo Sellando Para siempre Mi destino Yo tenía que llamarme Saúl Como mi padre Y como mi abuelo Y por cojones Yo tenía que ser Boceador Como mi padre Y como mi abuelo Mi abuela Que había sufrido La policía De mi abuelo Durante toda su vida No quería tener Otro hombre Así en la familia Así que un día Cuando era pequeño Me sentó En las escaleras De la caravana En la que vivíamos Y me contó Una historia Que me caló Muy hondo Me dijo Que ella era capaz De hablar Con los árboles Tengo que decir Que mi abuela Como gitana vieja Que era Hablaba Más con los árboles Y los muertos Que con los vivos Pues me Pues me señaló Un árbol muy raro Que teníamos enfrente Un sauce Creo que era Y me dijo Que era El árbol Que se sentía El árbol Se sentía triste Porque no sabía Que tenía que Hacer en su vida De árbol Decía que El manzano Que tenía Al lado Se metía con él El manzano Le decía Esfuérzate Apieta fuerte Verás Como las manzanas Como yo Pero por más Que apretaba El sauce No conseguía Dar manzanas El rosal Que tenía Al otro lado Decía No le hagas caso Tú mira directo El sauce Y como verás Como te salen rosas Como las mías Y no le salían rosas Entonces mi abuela Le dijo Sauce Tu problema Es lo que quieres ser Lo que no eres No eres un manzano Ni un rosa Tú no tienes Por qué dar frutos Ni dar flores Tú eres distinto Tú eres un sauce El único De por aquí Y tú puedes Dar sombra A quien lo necesite Y cara De no enterarme De que iba A la historia Mi abuela Me dijo Saúl Tú no tienes Tú no intentes Ser Quien no eres Si tú eres Un árbol Pero puedes elegir Qué árbol quieres ser Busca a Cristo Que es gitano Y verás Como todo sale bien Tú no eres el padre Y ojalá que tampoco Sea tu abuelo Tú solo eres tú Saúl El niño que nació Siendo el gitano Más feo De todas las ferias Pasar todo El gimnasio El vagón del tren Rukeli Intenta llamar La atención A través de la ventana Y eso hace Rememorar Otra situación Y otra ventana Eh Aquí Aquí Ayuda Es que nadie nos ve Aquí en la ventana Eh Tú gitano Nombre Yo Rukeli Mi nombre es Rukeli Señor ¿A qué esperas para subir aquí? Yo no vengo a boxear señor Yo vengo a acompañar a mi hermano Eso no es lo que dice el cuadrilátero Coge tus guantes y sube Este se descompone y Rukeli Recuerda su primer gimnasio La primera vez Que me vi En un cuadrilátero Fue a través de la ventana De gimnasio Me pareció enorme Seguro que ahora Me vería más pequeño Pero en ese momento Tenía ocho años Y aquello Me pareció el link Más grande del mundo Eh Tú gitano Sube aquí Rukeli Me llamo Rukeli Entrenador Venga Golpéame ¿Golpéarle? ¿Pero por qué señor? Porque yo lo digo Pero usted no me ha hecho nada Para que yo le golpee El entrenador Me da un golpe En la mejilla derecha Y me tira al suelo ¿Qué sigue? ¿Sin querer golpearme? Solo acatratelo Y voy directo hacia él Pero el entrenador Que es mucho más alto que yo Pone la palma de su mano En mi cabeza Y me impide llegar hasta él Con mis brazos Me dice que me calme Que respire Que la primera lección del boxeo Es aprender a dominar El aire y respirar Me pregunta Si estoy bien Le digo que sí Le digo que sí Aunque no es verdad Me dice que lo intente Matar Mosca Que me concentre en golpearle Intento darle un golpe Con toda mi fuerza Pero él lo esquiva Me da otro puñitazo En la mejilla derecha Y me tumba Lloro Me duele No sé si me duele más El golpe o la vergüenza Quiero irme de allí Quiero quitarme los guantes No te quites los guantes A un boxeador No le pueden quitar los guantes Por dar toda la vida Pero no los guantes Vamos Muchas, levántate Es solo un golpe De uno De uno De muchos Que vas a recibir En la vida El boxeo Es un juego De adivinanzas ¿Te gustan las adivinanzas? Pues tienes que resolver esta Tienes que mirarme Con los ojos Y adivinar Dónde voy a golpear Dónde voy a golpear Para ese golpe Y devolvérmelo Antes de que yo Lo adivine Vamos Si miro Que tus ojos Derechos Dónde crees Que voy a pegarte Eso es Muy bien Esquíbalo Y ahora Te toca a ti Sube de nuevo Intento golpearle la cara Pero no llego Soy muy pequeño Me dice que tenga más opciones Que no luche con mis limitaciones Sino con mis posibilidades No dejo de moverme Por el cuadrilátero Para de bailar Esto es boxeo No es un baile de gitano Golpéame Como un hombre No como un gitano de mierda Todos se ríen No me gusta que me llamen así Oigo que me llame gitano de mierda Mientras se ríe con los demás Voy hacia él Y le pego un puñetazo Y lo tiro de cuadrilátero Me dice Que hoy He aprendido una gran lección Que no Que no tiene más fuerzas Es más fuerte Sino que tiene más motivos Para luchar Y créeme Yo los tengo Soy gitano A partir de hoy Nadie volverá a llamarme gitano de mierda En este gimnasio A partir de hoy No sé por qué Pero en este cuadrilátero Me siento seguro Aquí decido yo Ahora pienso Que no debería Haber salido Nunca de este cuadrilátero Pienso que me gustaría Que la tierra no fuera redonda Sino cuadrada Que este mundo Fuera un gran cuadrilátero Regido Por las normas del boxeo No insultes No hables Si no tienes algo Que decir Y no golpees Si no tienes un motivo Para luchar Carta 2 Caín y Abel Saúl monta la feria Mientras discuta Con el predicador De su parroquía Y Dios enfurecido Por el asesinato de Abel Tocó el rostro de Caín Con su dedo Y la piel de Caín En el grecio Como el carbón Y su rostro Y su piel Quedaron Oscuro Para siempre Pues no lo entiendo Si Si Entiendo Lo que usted ha dicho Yo no soy tonto Lo que pasa Es que usted Es el pastor Y ha estudiado Y sabe todo Eso de memoria Pero yo no Pero yo no Lo que yo no entiendo Es porque Dios Tocó la piel de Caín Y se hizo morenos Que tiene que ver Una cosa con otra Vale que Dios Es el puto amo Y puede convertir El agua en vino Y tal Y tal Pero Porque va Va tocando a la gente Y cambiándole Cambiándole el color Ah que Caín Mató a su hermano Abel Ostras que cabrón Pero espera 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 Y por eso Los gitanos Somos morenos Ese fue el castigo de Dios Joder Que poca imaginación Tenía Dios Para inventar Bichos raros Dinosaurios Árboles Y tal Era el mejor Pero para investigar No para inventar castigos Mejor el de los ríos De sangre Y la lluvia de cangrejos No Langostas Bueno Y que más da Si llueve en langostas O cangrejos Marisco es No La cosa es que Era una putada mayor Que poner moreno a alguien Ahora la gente Paga por ponerse moreno Si Se mete en una bañera Con luces de cocina A toda caña Sea chicharra Y así está morena Antes que llegue el verano Si lo hace todo el mundo Bueno Todo Todo menos El maquillazo Él se ha pagado una pasta Para hacerlo al revés Y él era negro Y ahora Quiere ser blanco Pero le ha salido mal Y se ha quedado en un rollo Café con leche Desteñido Oiga pastor Fuera de broma Lo que yo no entiendo Es por qué Dios lo castigó así Porque yo sé poco Pero hasta donde yo sé Su hijo era moreno ¿No? Sí Jesucristo ¿Era rubio? Jesucristo ¿Era rubio? ¿Era blanquito? No Jesucristo era moreno Con melena tipo camarón O no Sí Estaba cachas Pero eso Era porque Trabajaba en una carpintería Y estar todo el día Con el serrucho Yo No sé No sé lo que quiero ser de mayor De todos modos Lo que yo quiero ser Da igual La gente Como yo no puedo elegir No trabajaré En la feria con mi padre Y ya está Si mi padre es en feria Tienen unos ponis Unos caballos pequeños Que llevo a la feria Para los niños que suban La verdad es bien duro Y ve un té duro Lo que sea También tiene unas máquinas Tragaperra ¿No? Sí, sí Tragaperra Tiene una De unos ganchos Que le meten una moneda Y tienen que intentar Coger el reloj Con un osito de peluche Y un gameboy Para todos La gameboy No intentes cogerla nunca Que está trucada Tiene un imán escondido Para que nadie puede llevársela Es que es muy cara También tiene otra Es que Con una bola de boceo Donde los tíos Pegan puñetazos Para ver quién es el más hombre Esa Es muy buena Porque los payos Se pegan Un rebote con ella Y no vea Tiene un sistema Que mida la fuerza Con el que pega A la máquina Y dependiendo de eso Te puntúa Y enciende la luz Si eres todo bestia Se enciende un todo Que es la puntuación mayor Si le das muy fuerte Pero no tanto Un dibujo de Superman Un poco menos Un dibujo de un surfero Hasta ahí viene Pero a partir de aquí La gente Se mosquea El siguiente nivel Yendo para abajo Es una gallina Y el siguiente Que es El más bajo Es un tío disfrazado De la Madilín Con el sujetador Y las bregas Y todo Pues los tíos Se pillan Un rebote Que no veas Una vez En un pueblo Un payo Que estaba Tocachas Le dio una Hostia Que casi La revienta Pero el marcador Se quedó En la Madilín Los colegas Empezaron A raíces de él A decirle Madilín Guapa Ven para acá Y le tiraban besitos Y el tío Se enfadó Tanto que se Lió A puñetazos Tuvo que venir La policía Y todo Mi madre No, ella no trabaja Ella ayuda A mi padre Limpia Limpia la mierda De los ponis Lleva la casa Lleva las cuentas Hace la comida Cuida de mi hermana Pero no trabaja No, ella no trabaja ¡Suscríbete al canal!